En el mes de septiembre de este año comenzará a circular el billete conmemorativo de 200 lempiras. La nueva emisión es para completar la familia de billetes de la moneda nacional. Expertos descartan que se trate de devaluación de la moneda o mayor inflación, sino que es una necesidad del mercado y que a la vez permite celebrar con esta emisión los 200 años de independencia patria. El minuto financiero es presentado por... A falta de seis meses para que se cumpla el bicentenario de la independencia del país, el Banco Central de Honduras se apresta a presentar el diseño final de lo que será el billete de 200 lempiras, el cual comenzará a circular en el mes de septiembre cuando se celebren los 200 años de independencia patria. Fue la aprobación de la emisión del billete de 200. Es un proceso largo que conlleva el poner en circulación este billete. Ese proceso está por terminar y estamos conforme a la agenda para que en septiembre precisamente ese billete ya sea parte de la circulación de la familia de billetes. Ya comenzaron a circular imágenes de lo que será el nuevo billete, el cual contiene varios ejes temáticos, entre ellos la conmemoración de los 200 años de independencia, el fomento de la educación, la conservación de la flora y fauna y la imagen de la primera casa de la moneda con sede en Comayagua. Expertos explican que el nuevo billete que se suma a la familia de lempiras se emite porque hace falta una nominación de 200 lempiras y descartan que se trate de un proceso de devaluación de la moneda o una mayor inflación. Porque tenemos el billete de 100 lempiras y el billete de 500 lempiras, entonces falta el intermedio. ¿Y cuál es el billete intermedio? El de 200. Entonces eso es lo que está haciendo el Banco Central. Esto no significa, reitero, devaluación ni pérdida de poder ejecutivo, sino que es completar el cono monetario. Esto significa que el mercado lo está demandando y también aprovechan el bicentenario para hacerlo también en forma conmemorativa. Explicaron que la misma cantidad de dinero que se emite en billetes de 200 lempiras, esa misma cantidad tiene que ser retirada de circulación de las otras nominaciones del papel moneda. Se tiene que retirar, si usted emite, por ejemplo, un millón de unidades de billetes de 200, usted tiene que retirar la misma cantidad de las diferentes nominaciones que hay en el mercado, porque si no va a crear una, está creando dinero inorgánico y esto va a generar mayor inflación. El Banco Central en julio presentará el diseño final del nuevo billete y la circulación comenzará en septiembre cuando se celebre el Bicentenario de Independencia Patria. Honduras cuenta con todos los billetes que se necesita en las diferentes denominaciones en lo que corresponde a las decenas, pero en lo que corresponde a las centenas hace falta el billete de a 200 lempiras para poder tener mayor agilidad en el comercio y en la parte financiera. Nelson Lanza, Telenoticias.